bueno este vídeo es por si va a la playa y no tienen donde cambiarse y quieren ponerse el traje baño y no quiere que lo vean desnudo pues eso es fácil con el pantalón puesto ustedes entran en el traje baño por esta pierna digo por la suya, por esta otra ponen el traje baño luego nos preparamos para quitarnos el pantalón hacemos así, nos quitamos esta pieza primero lo jalamos así, 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 lo jalamos hasta que llegue por aquí lo jalamos para allá, lo sacamos este lado por aquí luego nos sacamos este otro por aquí, lo jalamos, lo jalamos luego nos sacamos este por aquí, lo jalamos por aquí, lo jalamos aquí y ya estamos preparados para irnos a la playa ¡Suscríbete!